Amigos pues como les comentábamos estamos aquí con tía Lupe y vamos a platicar justamente pues con ella ¿Qué tal tía Lupita? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Y ahora qué le pasa? ¿Cómo están esos ánimos? Que me duele un poco la cabeza y todo el cuerpo Me duele Nos comenta que ella sufre de diabetes Sí ¿Y qué más? La presión También de su presión Sí Entonces la presión es lo que puede ser que le haga que le doy la cabeza ¿Quién sabe? ¿Pero ahorita no la han atendido o sí la han atendido? No la hemos llevado al médico Médicamente Por el problema de la pandemia Por eso no la hemos podido llevar al médico Sí, como platicábamos amigos en videos anteriores Pues aquí en la comunidad de San Felipe Tejalapam Ahorita este Pues la verdad la La situación médica no está tan Tan buena Ahorita la situación es esta Que los médicos pues Muy pocos este Pues deciden atender a alguien Justamente por esta razón de que Pues la La está complicado Hace unos días también buscábamos un médico Y fue muy difícil este Encontrar Entonces Este Tía Lupita pues Está ahorita Acá con este Con su nuera Ella la cuida Ella no puede caminar Y bueno Pues nos comentaban por acá que este Pues es complicado ¿no? Sobre todo para moverla Este Asearla Y todo lo demás Entonces este Por allá comentaban Que sería bueno pues este A lo mejor una Una silla de ruedas Y ojalá este Alguien de ustedes Si conoce de alguna persona Que pudiera apoyarnos Con una silla de ruedas Para que este Tía Lupita pues pueda Moverse este Mucho más rápido Pues sería mejor ¿Cuántos años tiene usted Tía Lupita? ¿Cuántos años tiene usted? Pues mi hija No sé cuántos años Ya no recuerdo usted ¿Cuántos años tiene? Ya no me acuerdo Ya no Ya no Y ahorita este Vive usted con su hijo Si con mi hijo Con su hijo Con mi hija Si Este Bueno por acá este Doña Lupita pues también Este Tiene otra Bueno tiene una hija Y aquí nos comentan que Pues ella quisiera estar Con ella ¿verdad? Y este Pues a veces se complica ¿no? Este Que nos platicaba también De doña Lupita De esta situación Que ya luego llora Este pues por esa situación ¿verdad? Que ella llora mucho Puro ella se quiere ir Se quiere ir Para su casa Si Se quiere ir para su casa Este Dice que allí Pues Es que ella vivió Mucho tiempo allí Pues y allí es Su terreno de ella Si Y pues Ella dice que se va Para su casa Pero ¿Qué pasa? Que su Su nieta Fue Tumpó la casa Ella aquí Pues ya nos hizo La entrega de las láminas Y de la madera Ajá Entonces ahorita Pues ya no tenemos Nada en ese lugar Si ya no Ya no tiene casa Ya no tiene casa Entonces hasta ahorita No me han avisado Si el terreno Ya está vendido La tienen empeñada No me han dicho nada Pues Luego en primera Pues este lugar Según se le había dado Su tío de mi esposo Le dijo que él Le dijo que él iba a regalar Este lugar a él Porque era el único Hijo hombre De su hermano Ajá Entonces fue que Le dijo que le iba a dar Este lugar Le dio este lugar Vino él Para la casita Separaron las casitas Y de allí Pues nosotros Nos fuimos a trabajar Y pues Ella se había ido A casa de una De una cuñada Y allí Pues Porque ella Por si Ella nunca No está De quietita Ajá Ella siempre Pues Ella como ahorita Está enferma Y ella pues ya se quiere ir Entonces esa cuñada Ya falleció Va a tener como Un año y medio Ajá Que ella falleció Y ella quiere regresar En esa casa Pero sí Su hija sí Quiere que si va Se va Pero no la podemos mover Por el mismo De que ella No puede caminar Ajá Si ella caminara Sí la podemos llevar Se sienta un rato En su casa Y ya luego Nos la traemos En la noche Ajá Pero así como ella está No la podemos sacar Por lo que no camina Se nos puede caer O algo Sí Se complicaría más Su estado de salud Ajá Entonces Por ese mismo Yo no la saco Ajá Porque también La podía yo sacar Aquí en el patio Pero por lo mismo Que yo no la aguanto sola Ella está muy pesada Sí Entonces por ese mismo No la saco ni en el patio Si la bañamos Entre dos gentes Ajá O cuando está mi esposo Entre los dos La bañamos Sí Pero así sola Nunca la me arriesgo A bañarla sola Pues Ajá Por ese mismo Es de que no No podemos Pues no podemos Hacer nada Con ella Claro Pues este Ahorita está este Complicada la situación Aquí en la comunidad Y en todo Oaxaca Amigos que nos ven Porque pues no hay trabajo Ahorita está muy escaso El trabajo Y la verdad Si hay Está este Mal remunerado ¿No? Su esposo salió A trabajar ahorita Sí Él trabaja Este Pues él trabaja De albañilería Pero ahora sí Que es ayudante Nada más No es maestro albañil Y ahorita pues Igual y a veces hay Y a veces no Verá Sí Por lo mismo Que él Pues ahora sí Que él trabaja Con unos arquitectos Y ahorita Pues el arquitecto Pues a él Ya trabajó Con la primera empresa Como nuevo entró Este Ya trabajó Y ya lo conocieron En su trabajo Y ahora pues Agarraron otra obra Esos mismos arquís Y esos arquís Pues lo mandaron A llamar Y él se fue Con esos arquís Y le están dando Trabajo Pero pues sí No le pagan mucho Pues el suelto Para un chalón Es muy bajo Claro Claro Es muy bajo El suelto de un chalón Pues a eso Hay que sumarle Que ustedes Este Se encargan De De doña Lupita ¿No? Sí Y hay que comprar Este Imagino que pañales Este Para adultos Sí Pañales Y se compra Tres paquetes Por semana Sí Claro Sí Paquete de papel Se compra Pues igual Dos Tres paquetes Por semana Por lo mismo Que ella A veces Anda mal Del estómago Se suelta mucho Le da diarrea Le da vómito Le da Pues no sé Ni por qué Pero últimamente Ahorita el medicamento De azúcar Y presión Ya no se le estamos dando Porque pues Ahora sí Que como pues Ella le dan Su apoyo De eso De 70 y más Se lo dan Pues ahora sí Pero pues Sí se lo compramos Pero pues ahorita Hasta ahorita Ella ya no lo quiere Ella no quiere las medicinas Ella no se las quiere tomar Ya no Y por eso pues Ya las tenemos guardadas Pero sí las tiene Sí las tenemos Ajá Sí, sí, sí Porque es Bueno es importante Sobre todo con el azúcar Sí Pues este Tienen que controlarlo ¿No? Sí Porque se puede elevar Y puede este Complicar la situación Sí pues es lo que yo le digo Que haya que se controle Porque si no Se le va a ir a subir Y luego Está muy difícil Para más que nada Para mí que estoy sola con ella Claro, sí, sí, sí Y sin dinero Y sin nada pues Sí, claro Pues ahora sí Si yo tuviera el poder De su terreno De ella pues dijera yo O mi esposo Pues lo vendo Y ya hay que tener El dinero a la mano Y al tener el dinero Pues tenerlo ¿No? Porque pues es de ella Y es para ella Claro, para cuidarla Para sus Ajá Pues para las cosas Que se puedan necesitar ¿No? Sí, en el caso De los pañales El papel El jabón para la ropa Y todo esto pues Claro Entonces pues no está a cargo De él pues está ahora Sí que a cargo De su hija Pero su hija No vive con ella pues Su hija vive con este Con su suegra Sí Y ella es la que pues Ahora sí se llevó La escritura Y ella está a cargo De su terreno De ella Claro Sí Pues amigos Que nos están viendo En estos momentos Este Estamos aquí En la comunidad De San Felipe Tejalapa Como ya lo habíamos comentado Normangélica Te agradecemos mucho Por este apoyo Que nos envías Y este Nos habías comentado Pues que buscáramos Personas que en realidad Lo necesitara En la radio pues Buscamos justamente Estas personas Las ubicamos Aquí dentro de la comunidad Y es donde Logramos escucharnos Y es lo que estamos haciendo Justamente encontrar Estas personas Y poder ayudarlos Y conocer estas historias Que a veces A pesar de que uno Vive en la comunidad Y demás Son casos Casos especiales Y que a veces La gente no voltea a ver Pero que hoy Afortunadamente Gracias a tu apoyo Normangélica Este pues Ojalá que podamos Ayudar en algo Aquí a este A tía Lupita Y dejarle Mira Este aquí lo que nos Con lo que Nos enviaste Vamos a dejar algo De comida Para que ellos tengan Al menos en estos días Este también para la ropa Para lavar la ropa Todo lo que se necesita Y bueno pues aquí Se lo dejamos a ella A este A su nuera De doña Lupita Se llama Rosa Morales López Rosa Doña Rosa Morales Pues muchas gracias Hoy por este Contarnos su historia Y este Esperamos que de algo Sirva pues esto Que les dejamos Gracias a usted Y este Bueno dejamos aquí A doña Lupita Que también de repente Por los ánimos Pues ya no le ayudan Mucho Doña Lupita Cuídese mucho Cuídese mucho Cuídese mucho Y échale usted ganas Sí Échale usted ganas Hay que animarnos Y este Pues este Aquí les dejamos Un apoyo Que le envía A una persona De Estados Unidos Este Cuídese mucho Y este Tómese usted Sus medicinas Sí Porque ya sabe Que el azúcar Luego cuando se sube Es muy complicado Sí Así que ahí tiene usted Sus medicinas Ahí tiene usted Este Lo que a veces Se puede llegar a ocupar Para que se controle Un poco el azúcar Sí Y no deje usted Su tratamiento Porque así puede usted Estar este Pues tranquila También para que no le duela Mucho su cabeza No Cuídese mucho Sí Bueno pues ahí tienen Ustedes amigos Este Aquí dejamos A descansar A doña Doña Lupita Y nosotros Este Pues ya nos despedimos Sí Nos despedimos Un saludo a todos A quienes nos están viendo A través de las redes sociales A quienes nos siguen A través de la página De la radio Gracias Gracias a todos ustedes Por solidarizarse Con causas como estas Que hoy estamos Realizando Sí Gracias